Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Cumpleaños a ti Cumpleaños a ti Felicidades a me2 Network Y a todo su equipo por este segundo aniversario Vamos Feliz cumpleaños a ti Muchísimas felicidades por tus primeros dos años De muchos que estoy seguro están por venir Feliz cumpleaños a ti a ti, muchos más Este año es nuestro año, lo mejor está por venir. Y les veo un realito. ¡Ay, es mi corazón! Feliz cumpleaños, espero que vengan muchos más. ¡Feliz cumpleaños, Me Too! ¡Mam, ¿te recuerdas mi cumpleaños? No, Blady, este pastel es para mis amigochos de Me Too, que cumplen dos años. ¡Feliz cumpleaños en su segundo aniversario, Me Too! ¡Un abrazote! Ya que en adelante seguimos creciendo, yo voy junto con ustedes. Estamos celebrando los dos años de aniversario de Me Too con todos los poderes. ¡Estoy tan contento y quiero que lo sepa todo el mundo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy feliz de estar con ustedes! ¡Muchas gracias por todo el apoyo! ¡Los quiero un chorro! ¡Wow! La verdad que ustedes han revolucionado la manera de ver videos. El equipo de Jessica Dominguez TV les desea muchos más. Chris, no manches, ¿te acuerdas cuando Me Too estaba así? ¡Chistito! Y ahora, dos añotes. Han sido dos años extraordinarios con ustedes. ¡Felicidades! ¡Felices dos años, Me Too! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah!